Bienvenidos amigos televidentes. Mi nombre es Efraín Escorcia. En el día de hoy nos encontramos en el ambiente de aprendizaje de electricidad porque queremos compartir con ustedes algunos tips de mantenimiento sencillo que nosotros podemos hacer en el hogar con las rosetas o plafones. Estos elementos son aquellos donde usted conecta los diferentes bombillos. Para continuar con este proceso, les recomendamos que usted tenga a la mano un kit de herramienta básico que está formado por unas pinzas aisladas, destornillador de estrella aislado, destornillador de pala aislado totalmente y un elemento que nosotros conocemos como tester o probador de fase. Las fallas más comunes que se presentan en las rosetas están señalizadas como falta de luz. Es decir, nosotros a veces notamos que la luz que emite el bombillo de una determinada roseta de pronto se baja un poco. Esa falla generalmente se origina por dos casos. Uno, los tornillos que aprietan los cables que sujetan mi contacto de la roseta están flojos. Otras veces es porque estos tornillitos ya han cogido óxido debido a que las rosetas están en la parte superior del techo y reciben a veces humedad. Entonces, eso produce oxidación y la oxidación lleva a que los contactos del plafón se interrumpan. Entonces, ¿cómo procedemos nosotros en estos casos? En estos casos, debemos seguir las mismas normas que se utilizan generales para trabajo eléctrico. Lo primero que usted tiene que hacer es quitar la energía que está asociada con la roseta que quiere cambiar y con el interruptor también. Entonces, usted se dirige a la caja de tacos y baja el termomagnético o el taco que le corresponde a esa roseta. Para cambiarlo, el procedimiento es muy sencillo. Usted, lo primero que debe hacer es aflojar los tornillitos que le sujetan la roseta a la caja que tiene el dispositivo. Este procedimiento lo puede hacer con destornillador de pala o con destornillador de estrella dependiendo del tipo de tornillo que usted encuentre sujetando la roseta. Veamos cómo es ese procedimiento. Aquí yo tengo una roseta común con un bombillo. Entonces, procedo primero a aflojar el bombillo. Luego, verifico que estos tornillos son de estrella y utilizo el destornillador adecuado. Muy bien. Entonces, acá, una vez levantada mi roseta, yo observo que hay dos colores diferentes en los cables. Uno es de color negro y otro es de color rojo. Lo único que tengo que hacer yo es grabarme en qué posición o en qué tornillo está el cable rojo y en qué tornillo está el cable negro para poder ubicar mi roseta que tiene la misma identificación en la misma forma. ¿Por qué debo verificar yo siempre esto? Por lo siguiente, resulta que las rosetas siempre tienen dos contactos. Uno donde enrosca el bombillo y el otro que es un contacto que viene aislado, que conecta internamente con la resistencia. A el contacto del centro del bombillo siempre debe quedar conectada la fase, es decir, lo que nosotros comúnmente conocemos como alambre o conexión viva. Y a la rosca debe quedar conectado el alambre neutro, es decir, el que nosotros comúnmente conocemos con el nombre de línea muerta. Por lo siguiente, si usted invierte esos dos cables, puede suceder lo siguiente. En el proceso de quitar y colocar un bombillo, muchas veces nosotros por accidente podemos tocar la rosca del bombillo, estando aún el bombillo adentro. Si eso está conectado a la fase por la inversión que yo hice acá, obviamente me va a pasar la corriente y me puede ocurrir un accidente, debido a que este trabajo yo siempre lo tengo que hacer a una determinada altura. Es decir, yo debo utilizar una escalera o utilizar una mesa para poder cambiar la roseta que siempre está en la parte superior o en un lugar alto en el techo o en algunos casos en los apliques que tenemos en las paredes, pero siempre está alto. Entonces, para que no nos suceda ese accidente, nosotros debemos tener siempre esa precaución. Es por eso que en la roseta siempre está identificado cuál es el terminal de fase con un cable rojo, lo utilizaron en este caso, y un cable de retorno que utilizaron el negro. Otro problema que se nos presenta en las rosetas es el siguiente. Muchas veces las personas lo llaman al técnico porque ocurre lo siguiente. El bombillo que se está colocando en esa roseta se quema con mucha frecuencia. Eso a veces nos sucede en nuestras casas. Entonces, coloca uno un bombillo, a los tres días, a los cuatro días, a los cinco días, el bombillo se quema. Vuelven y lo colocan y vuelve otra vez a producir el mismo fenómeno. ¿A qué se debe eso? Generalmente eso se debe a que los terminales, los terminales que llegan o que aprietan, los tornillos de los terminales que aprietan los cables, están flojos. En este caso no es necesario el cambio de la roseta, simplemente usted, con las mismas precauciones que tuvimos anteriormente, la suelta y ahí lo único que debe hacer es apretar los tornillitos que están sujetando los cables. Se puede dar también ese mismo fenómeno por humedad y por oxidación. En ese caso, entonces, procedemos a el cambio de la roseta, como lo indicamos anteriormente. Bien, amigos, esperamos que este TIC de electricidad haya sido de gran utilidad. Los invitamos a que visiten nuestra página web o se comuniquen con los teléfonos que aparecen abajo en pantalla para mayor información sobre los cursos que ofrece la institución. Muy amables. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.